Muy bien, bueno pues nada, pues muy buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir, estamos en Taj Mahal en Zaragoza, gracias Taj Mahal por invitarnos a participar y nada, bueno, enhorabuena también a Sayer también por el premio nacional de cómic conseguido y tenemos aquí el placer de venir directamente de propio de Murcia para Zaragoza y para todo el mundo mundial para presentarnos, pues bueno, pues por supuesto también el método Gemini, pero sobre todo, pues Primavera para Madrid, que va a ser un poco el premio que le van a agasajar los reyes el lunes en Zaragoza y que nos viene aquí a Taj Mahal a firmar y a dedicar a todos los grandes cracks del cómic, Furillo, Chema Cebolla, todos los que estáis aquí, Latros, Carcenar, bueno, estamos aquí, la crem de la crem del cómic español, con lo cual nada, bienvenido Magius y nada, vamos a entrar en un pequeño diálogo, por supuesto estáis también todos invitados a participar, luego os dedicará a todos los amigos, todos los temas que queráis, cuéntanos, Primavera para Madrid, ¿cómo surge? ¿qué es Primavera para Madrid? ¿en qué momento se dibuja, se hace? Bueno, pues surge cuando estaba terminando el método Gemini, estaba ya en la fase de las últimas páginas, de colorear y tal, y bueno, yo estaba, claro, al hacer un cómic sobre mafiosos de Nueva York en los años 70, yo no conozco ni Nueva York ni he vivido esa época, entonces me gustaba el tema de la mafia y quería continuar algo parecido y pensé en hacer una mafia en España, ¿no? Pero mientras estaba terminando este cómic, escuché un podcast que hablaba sobre Villarejo y ciertas figuras muy interesantes y luego de un personaje que había sido acusado de ordenar el apuñalamiento de una dermatóloga y bueno, me llamó mucha atención y pensé en variar un poco el tema y en vez de hacer la mafia tipo delincuencia, criminalidad de Barrios Bajos, pues pensé en hacerlo en temas más políticos y más de clase alta. Y hay aquí personajes que luego han venido cada vez estando más de actualidad, ¿no? Bueno, no sé, personajes míticos, ¿no? El pequeño Nicolás. Sí. Este, ¿cómo entras en esa...? ¿Qué papel juega el pequeño Nicolás en esta? La Primavera para Madrid. Bueno, es un personaje que me daba mucha atención hace ya tiempo, cuando lo vi en la televisión no le daban crédito, porque decía todo lo que es, no, este personaje es un chaval ahí que se ha hecho pasar por gente importante que se ve que está metido en una estafa a un empresario, pues era una historia muy extraña. Yo viendo casos de corrupción mezclados con el tema del poder centralizado en Madrid, de repente me di cuenta que el pequeño Nicolás estaba metido en muchos follones a la vez, igual que Villarejo, igual que otros personajes. Entonces, pues a través de esos dos, tres personajes principales que aparecen en el libro, que, bueno, son personajes ficticios, pero basados en personajes reales. Pues iba articulando un montón de tramas. Eso me dio la opción de, claro, de fundir todas esas tramas, porque era tan complejo, tantas historias, que era muy complicado meterlas todas. Pero gracias a estos tres personajes sí que lograba conseguirlo. Al final, claro, es un poco una trama de corrupción absoluta, pero donde realmente lo que se refleja es la miseria del ser humano. Realmente lo que estamos hablando es de miseria, de todas las personas que aparecen aquí, desde los más altos poderes hasta los más humildes. Sí, sí, claro, bueno, el pequeño Nicolás, o el personaje que es ficticio, creo que equivale a él, ¿no? Bueno, es un personaje que va de pijo, es como un pijo aparte, ¿no? Pero que no viene a ningún sitio, porque se ha mezclado desde bien joven con los hijos de los políticos, empresarios, los banqueros. Y, bueno, ha empezado a hacerle favores, a hacerle la pelota. Entonces, pues, llega un momento que lo quieren tanto, o sea, lo tienen tan próximo que él puede acceder a los padres, ¿no? Entonces, como siendo tan joven, se da cuenta de lo que hay que hacer para ascender socialmente, ¿no? Y para ganar dinero y para ganar influencia. Y es eso, porque más que dinero, es lo que gana su influencia, lo que le importa es el poder, ¿no? Es ser alguien que pueda manejar el cotarro, ¿no? Que sea alguien que... respetable. Otra de las cosas también que son, bueno, paradigmáticas del cómic, que es la edición, está toda dorada, ¿no? Que parece un códice de medieval, totalmente también un poco, que refleja también ese ambiente de opulencia, ¿no? Esa ostentación también, sin ningún tipo de pudor y sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? A la hora de, bueno, de exhibir ese poder que tiene, ¿no? ¿Cómo fue la creación, no? Esto fue a tal que te lo propuso, tú lo propusiste, dijiste que sí se iba de la cabeza, ¿cómo fue eso? Bueno, yo, cuando hice el método Gemini, son... Bueno, yo utilicé para colorear un sistema de tres colores, más el negro, y lo hice así porque... Primero porque aligeraba el trabajo, ¿no? Porque después de dibujar, de hacer el guión, de tintar, pues de colorear ya mucho tiempo también, y cansa mucho. Entonces, pues pensé en hacerlo, pues, uno colore simple, y aparte, me gusta el tema del tritono, ¿no? Que, bueno, es amarillo, bueno, son colores primarios, ¿no? Y juega bien con el tema de que el protagonista es un niño que, bueno, es un gaster que de niño quiere ser gaster, ¿no? Y entonces puede hacer realidad sus sueños. Y sigue jugando, sigue jugando de alguna manera. Y aquí, pues, no sabía qué colorear hacer, y antes me propuso lo de Perdonado porque funcionaba bien. Funcionaba bien y hablaba bien del derroche, de la ostentación y todo eso. Es muy outsider también, este tipo de ediciones tan así, tan magníficas, ¿no? Y claro, y luego llegaba y te daban el premio nacional de cómic, ¿no? Y eso, ¿cómo se come? Bueno, al principio no te lo crees, ¿no? Es algo completamente inesperado porque yo no era consciente de que se estaba, había gente que se había reunido y habían votado, ¿no? Yo no tenía ni idea. Me supone que piden material a las editoriales, pero yo no... Bueno, lo piden a los jurados, los jurados son los que van recopilando ese tipo y luego ahí lo negocian en el eso, ¿no? Pero cuando te lo dio, ¿qué significó para ti? ¿O qué ha significado, no sé, en ventas o en promoción? Bueno, un salto brutal dentro del mundo del cómic porque, claro, yo soy un dibujante humilde que vengo delante de verón y, claro, de repente, pues ha sido que me ha dado a conocer, ¿no? Porque ya con el método, oye, mire, ya empezaba a ser conocido, pero con este ya mucho más. Bueno, al final yo creo que también es un poco también la labor bien hecha, ¿no? De The Outsider, ¿no? Porque, bueno, ya Khan estuvo también ahí en ese premio nacional de cómic ahí luchando, Furillo también ha sido premio también aquí del cómic aragonés, que es decirte que al final esa editorial que saca también por ese cómic que es más alternativo, que no tiene por qué ser de ser superventas, pero al final la gran crítica, ¿no? Con más gran crítica del premio nacional de cómic, ¿no? Después del premio aragonés de Óscar Senar, pues, bueno, pues aquí están los premios nacional de cómic, pues, hombre, están también dignificando esa labor que viene también del underground, ¿no? Y poniéndola bien en su justa medida. Claro, sí. Sí. Claro, Eusider, pues, claro, también es una literatura pequeña, humilde, pero, bueno, también tiene una actitud de lucha, ¿no? De ambición, ¿no? Supongo. Y, bueno, que somos pequeños, pues, siempre queremos mejorar, ¿no? Queremos hacer como... ...mejorice por el premio, ¿no? Pero, bueno, una vez que te lo dan, pues, bueno, te va a reanterrar mucho, ¿no? Porque puede seguir el tanto de cómic más que por el premio 8 o 4 años, ¿no? Y además que es un premio también, de capital, no es un típico, no es el típico cómic que hubiera estado muchas quinielas, a lo mejor, de cara, porque a lo mejor, pues, claro, hay otros temas que están mucho más de actualidad, ¿no? Y, en cambio, este incluso es bastante antisistema, ¿no? Es decir, que es bastante... Sí, claro, lo que pasa, luego, al fin y al cabo, hay muchos libros que tratan sobre los mismos temas, ¿no? Que también se reduce mucho la temática, ¿no? Entonces, yo creo que libros de cómics que hablen sobre política, sobre temas de... porque en realidad son de actualidad y han sido en el telediario y todo el mundo los conoce, pues, yo creo que está bien, ¿no? Que no solo se vive de... de, bueno, no sé, de los temas de actualidad de ahora, de la memoria histórica, del feminismo, también hay otros temas, ¿no? Que también yo creo que aquí más o menos todo sigue siendo memoria histórica y también puede haber femenismo, se puede hablar de muchas cosas, o sea, no tiene por qué ser un tema exclusivo y que todos los comias estén dándole vueltas sobre el mismo tema. Tiene que haber un poco más de romper un poco el tema de actualidad. Yo espero que haya más comias, ¿sí? Y además es que ciente que ya el rey ya te había dado otro premio también en su día, ¿no? Sí, bueno, pero eso era un premio infantil. Bueno, pero es también un premio, ¿no? Cuéntanos un poco también eso de que es un rey para ti. Bueno, pues, no, sí. Simplemente fue, pues, era un concurso escolar que me presenté como tantos escolares y, bueno, pues fue mi primer viaje a Madrid y, bueno... Se ha cerrado el círculo. El lunes se cierra ya el círculo, ¿no? Sí. Pues, bueno, ¿y ahora en qué proyectos también nuevos también estás ahora en...? Bueno, pues ahora estoy, bueno, estoy trabajando en un libro ilustrado sobre, bueno, una historia del futuro en el que hablo de una independencia de Murcia, ¿no? De cómo se convierte en un territorio sin dependencia y, bueno, empieza incluso a crecer e invadir a otras zonas como puede ser Rusia o como puede ser hizo Alemania en su momento, pues una cosa así. Sería, bueno, no es todo broma, se llama ciencia ficción, pero, bueno, habría algo de humor ahí. ¿Y te has encontrado con alguien que te ha criticado con algún poder fáctico que te haya, en fin, que te haya chinchado, que le ha sentado mal? ¿Has visto alguna crítica o has tenido libertad total y absoluta? No, bueno, pero así críticas y tal he visto a lo mejor en un vídeo de YouTube que han hecho alguna crítica del libro, pero no del que estaba criticando, que han podido criticar, pero, claro, los comentarios son de siempre un libro de izquierda, de no sé qué, y, claro, no se lo han leído porque aquí, claro, se sale un personaje basado en personaje real que, bueno, es un periodista supuestamente de izquierda, Entonces, pues, claro, son las típicas críticas de gente que no lo ha leído, de Pequeño Nicolás, ver, no, corrupción en Madrid, y, claro, dice, pues, todo son casos de derecha y se olvida de los seres, pues, sí, ese tipo de críticas, pero, vamos, son tonterías. Bueno, pues, nada, pues, un placer, Diego, estar aquí, si tenéis alguna pregunta que hacer, latro. Te vi en una recepción, ¿no?, que hubo, yo creo, con los Reyes o con algún político ahí. Sí. Yo te vi y yo creo que, se me sentí como el Pequeño Nicolás ahí entrando un poco fuera y ser un timado ni nada de eso, porque... Pero, sí, sí. ¿No te vio para hacer como unos extras para otra edición de estar allí con toda esta gente o te preguntaban qué te vas a sacar de aquí? Vamos. Pues, bueno, son anécdotas curiosas, pero, bueno, tampoco son... Yo he estado dos veces en recepciones de los Reyes porque al ser primero nacional te invitan, ¿no? Y no te pagan el viaje ni nada de eso, pero, bueno, te invitan y yo tenía curiosidad y dije, bueno, pues, no sé, no... Uno fue, el último fue en la fiesta nacional y, claro, eran... Iban muchos políticos, periodistas, empresarios y, entonces, era muy llamativo porque era gente incluso que ha estado charlando con Villalejo, ¿no? Y los ves de repente ahí tan tranquilos con una cerveza en la mano o con un canapé y, bueno, pues, algo curioso que es digno de ver, pero no sé si ha leído algo... Pero sí, se puede sacar muchas conclusiones de cosas así. igual un crossover con furillo también podría ser... muy bien. Oscar. Te quería preguntar si cuando hiciste primera viga para Madrid la sensación que tengo es que si supiste cuándo parar de contar tantas cosas porque no hay un fin de estas historias nunca, incluso uno de los protagonistas sigue teniendo aventuras, ¿no? Un representante de la monarquía española sigue corriendo aventuras que dan para para Martín Tomo? Sí, la verdad es que sí, sí sabía cómo parar porque, bueno, hasta... yo quería contar hasta cierto punto, ¿no? Y hasta que todo se... es una historia principal hasta que se desboca, ¿no? Y tal, y... pero lo curioso es que yo puso al personaje que se parece a Froiran haciéndose amigo pues de un... de un choni, ¿no? De un garrulo de discoteca y parece que acaba igual, o sea, no sé. Sí es curioso que más o menos sí que entendí al personaje, a varios personajes y han ido como evolucionando en ese sentido y, bueno, daría para algo más pero, bueno, tampoco... De momento vamos con la independencia de Murcia y... Sí, sí. Muy bien. Pues nada, pues un placer. Gracias Tag Mahal, gracias a Ushider, gracias a Magius por venir y ahora, bueno, os firma los cedios que queráis. Con lo cual, un aplauso. Muy bien. Ah, está grabando, eh, cuidado lo que decís. A ver si luego nos van a sacar en un cómic. A ver si los he quitado.